Música Buenos días Hoy ya estamos a 22 de diciembre Son las 9 de la mañana y yo por supuesto que sí me puse la misma camisa de ayer No sé ustedes, pero yo cuando salgo por muy poco tiempo y yo aguanto otra puesta Y me la vuelvo a poner porque chicos, ¿qué? Lavar ropa es un pastillo El día de hoy me van a acompañar, tenemos que ir a la imprenta a buscar un álbum de bodas Y quiero ir a un lugar a comprar una cosita que necesito para la casa, así que me van a acompañar Y con esta tremenda calocha que está pegando en la calle yo me voy con una falda porque no quiero ponerme jeans Y tengo que recoger la ropa que estaba ahí secándose en la sala, pero se la hago después de que llegue Ya retiramos el álbum Yo según iba a hacer todo esto temprano porque hace menos calor Salió el sol, qué calor que hace Todo bien con la gente que se toma el aguacate en vez de comerse Yo no entiendo, esa gente está como loca Igual que también hacen batidos con azúcar Mira estamos en el tía y estos son los potecitos que utilizo para organizar mi nevera Ahí están, son todos estos, hay unos que cuestan un dólar, otros que cuestan más Hay mucha gente que le tiene estigma al tía y es como que, ay qué chulo el tía Pero en el tía hay cosas de decoración y hogar bonitas Y siempre hay porque como la gente no viene a comprar ese tipo de cosas aquí, no lo sabe Así que ya saben, ojo al tío, en el tía hay cosas bonitas Ya sabes tía, patrocíname, call me Miren, estos de acá En 50 centavos Me va a llevar dos No sé si a ustedes les salió un video que era súper viral en Tik Tok Que era este exprimidor de limón Miren aquí está Mi Estuardo Sánchez, cuánto cuesta no sé Porque hasta ahí literalmente hay dos, nada más Yo cuando recién llegué a Ecuador yo pensé que esto era Eduardo Sánchez Y era Estuardo Sánchez Pero en fin, estamos paseando por cosas del hogar Yo estoy evadiendo mis responsabilidades de edición el día de hoy Estaba viendo un florero bien bonito para la casa Y producción me ofendió en mi corazón Y me dijo que era un florero de portugués Que se me salió el portugués Y yo solo quiero que sepas que estos videos los ve tu suegra y se sentirá ofendida Horrible Yo se los voy a mostrar, está bien bonito Pero él me ofende No, es que, a ver, muchos de ustedes no van a entender Pero los portugueses tienen un gusto bien particular No, no No les sabría explicar Porque tendrían que ir a la casa de mis tías Pero les voy a mostrar el florero El florero está bonito, no está de portugués Oye, qué bestia Miren, es este de acá Está bonito, oye, está bonito No sé por qué no te gusta Y este también está bonito Pero él dice Que este florero Es de portugués Está bien bonito Y es moderno Ni que tampoco hubiera puesto yo una vaina con gallos Gallos, honguitos Flores Y muchas cosas bordadas Y muchas vírgenes Fátima Artísimas vírgenes Fátima Lo siento familia, los quiero mucho Yo sé que todos ven mis videos No me deshereden Bueno, no sé qué me puedan heredar Pero quieranme Así soy Miren, ponte al lado del ventilador Para que se vea Este es el ventilador que vamos a comprar Para el calor de la casa Salgo yo es volando Estamos aquí Haciéndole shopping Al production O sea, no me disgustan Están bonitos esos blancos Igual esa vaina es como más fácil de limpiar Me gustan Pero si eres 10 Viste, yo te dije Tú eres 10 Tienes el pie goldo A ver, caminase acá Es que miren el zapato nuevo Enseña tu otro zapato, por favor Está roto Necesito zapatos Porque en la primera lluvia de Guayaquil Este se le mojan todas las mañanías Entonces Hay que comprar zapatos A ver, opción número 2 Modela, modela Sí, yo creo que el gris Ya llegamos a la casita Les voy a mostrar esto que compré Huevada Esto lo compré en una tienda Que se llama Sanú Y Es una cosa para hacer rulos Yo hace mucho tiempo atrás Cuando era una joven universitaria Hacía este tipo de rulos Pero no con esta cosa Sino que tenía como un cintillo gordito Y me pasaba el cabello Y me quedaban unas ondas divinas de la muerte Entonces vi esto Esto me costó 2,80 Y aparte Esta pinza Está maravillosa Y Por lo que veo Como que tú te pones esto así Oye, producción Voy a ser la mujer más sensual Para él en este momento Como que te pones esto aquí así Te enganchas esta vaina acá Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Y entonces agarras con el pelo Esta es la nueva moda Miniatura Y después Como que te haces así En el pelo Y tú duermes así Con esta Coronilla fantabulosa Mañana que probablemente Me voy a lavar el cabello Lo voy a intentar A ver qué tal Ay, no Se está haciendo un calor horrible en la calle Ah, bueno Y aquí está el álbum Ya llegó El álbum de bodas ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos en Vlogmas Cubrimos la boda de estos chicos Aquí como Un poquito Del álbum Así Muy bien Ya te presto atención Y así Así queda A ver A ver Nos va a modelar Modelame así A ver, patada ninja Oye Ya no hay hueco ¿Cuántos nos costaron? Echa el cuento Marcaban 40 con 39 creo Y llegamos a la caja Y nos colgaron solamente 29 dólares En ningún lado decía que tenía descuento Yo me quedé callada Es más, yo le dije a producción Dijo 29 Y él Cállate, no joda Y yo Está bien, pues no hablo No puedo Con la curiosidad Vamos a probar esta pendejada Me lavé el cabello Y me lo sequé un poquito Para que no estuviera tan húmedo Creo que debería No sé si debería No, está bien Está como medio seco Con para el corte de ocasión En este momento Vamos a probar esto A ver qué tal Me va a desenredar el cabello Y me lo va Como No sé A ver No es todo malo Muy bien Así Ok, entonces Según el tutorial Tengo que ponerme esto aquí Ponerme el gancho este Ahí Acá un chinoita cuando me ve Me da a ver si como que me pasa Está loca Es en serio que están taladrando Son como las 11 de la noche, señores Vecinos Están taladrando hasta ahora Continuemos con el tutorial de cabello Creo que tengo demasiado para esta vaina Ok Yo no voy a poder dormir con esta pendejada Vamos a estar conscientes Creo que no voy a poder dormir con esta vaina Por eso va a perder Yo soy sexy, sexy, sexy Vamos a hacer la prueba de dormir Se siente raro Creo que va a dormir como una momia Y bueno chicos Este ha sido todo el video Hasta el día de hoy Si quieren ver los resultados finales De este extraño experimento Nos vemos mañana en un siguiente vlog más Mua, bye Mua, bye